de la localidad de Tunjuelito de Bogotá. Resulta que las autoridades están investigando exactamente qué pasó y qué habría ocasionado esta situación que termina con varios afectados y una persona muerta. Dentro de las instalaciones del Redentor, al parecer se enfrentó una intoxicación, los sujetos fueron trasladados al hospital de Tunjuelito. Es bueno aclarar que no hay ningún menor de edad en estos hechos, todos son mayores de edad, pues afortunadamente en el hospital uno de ellos fallece. ¿Con qué síntesis, claro? ¿En qué manera se está investigando? Eso está siendo materia de investigación, pero al parecer fue por la inhalación de algún tipo de equipo. ¿Cuántas personas resultaron heridas? Se trasladaron cinco personas lesionadas al hospital, pero ya fueron dados de alta a 3D. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!